Yo te lo pido de todo corazón, que ponga su mano en su corazón. A mí me da tristeza porque yo conocía su convivencia, que eran colas que hacía la gente. Y ahorita se está acabando. Es Aremia Ruiz Hernández, una de las concesionarias más longevas del Parque Convivencia Infantil, enclavado en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Luego de año y siete meses de espera, el parque temático reabrió sus puertas, pero los efectos de la falta de mantenimiento son visibles. Convivencia Infantil ha padecido la desatención de administraciones completas. Doña Aremia asegura que los han abandonado y pide no los olviden. Pues espero que el gobierno se ponga su maldita en su corazón, porque convivencia ya se está acabando. Y hasta hay parques que necesita juegos. Allá había columpios, allá habían otros columpios y ahorita ya no hay. A los concesionarios como Doña Aremia, el prolongado cierre del parque desde el inicio de la pandemia le afectó económica y anímicamente. Yo tiene 36 años, va para 37 que vengo aquí. Sí, me lo sentí fue eso, porque estar acostumbrada a tener una rutina, de estar trabajando, estar activa. Y ahorita con esto nos agotamos. La primera vez que el parque cerró sus puertas fue en 1982, luego de la erupción del volcán Chichón. Muchos años después cerrarían por la pandemia de influenza y luego por trabajos de remodelación. Para la decana, convivencia es un cúmulo de recuerdos. Ha visto a niñas y niños convertirse en padres de familia. Sus seis hijos crecieron entre los juegos. El local de frituras que aún mantiene ha sido su sustento por más de tres décadas. Yo no, no es un gran negocio que tengo, pero me ha dado para sobrevivir, no para hacerme rica, para sobrevivir. Me ha dado. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.